Constanza Martínez, desaparecida el 24 de octubre de 2019 Paula Gallardo Cortés, desaparecida el 19 de octubre de 2019 Marcela Díaz, desaparecida el 19 de octubre de 2019 Aranza Astorga, desaparecida el 19 de octubre de 2019 Tamara Merino, desaparecida el 19 de octubre de 2019 Tamara Gutiérrez, desaparecida el 22 de octubre de 2019 Constanza Tapia, desaparecida el 18 de octubre de 2019 Daniela Riquelme, desaparecida el 19 de octubre de 2019 Natalia Portés Araya, desaparecida el 19 de octubre de 2019 Ana Sanguesta Jarpa, desaparecida el 22 de octubre de 2019 Ignacia Miranda Álvarez, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Lorena Espinosa Araya, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Victoria Campos Ocaranza, desaparecida el 20 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019 Marta Estorga, desaparecida el 21 de octubre de 2019